Interestelar comienza en un futuro distópico, donde la Tierra se enfrenta a una crisis global debido a la escasez de alimentos y al cambio climático. Cooper, un expiloto y granjero, descubre junto a su hija Marv un extraño patrón en el polvo que lleva a una base secreta de la NASA. Allí, descubren un plan para encontrar un nuevo hogar para la humanidad en otro sistema solar a través de un agujero de gusano cerca de Saturno. Cooper se une a una misión espacial junto a otros científicos, incluida la brillante Amelia Brandt, para explorar planetas potencialmente habitables en un sistema estelar distante. Experimentan fenómenos relativistas que afectan el tiempo y la gravedad, mientras luchan contra desafíos físicos y emocionales en su viaje. La película culmina con Cooper, sacrificándose para enviar información crucial a través del agujero de gusano a Murph, quien ahora es una científica encargada de salvar a la humanidad. Murph descifra la información y desarrolla una teoría para controlar la gravedad, lo que permite la construcción de enormes naves espaciales, capaces de transportar a la humanidad hacia un nuevo hogar. Cuando Cooper se reencuentra con Murph, esta ya es una mujer mayor, mientras que él apenas ha envejecido. Este fenómeno es una manifestación de la teoría de la relatividad de Einstein, que predice que el tiempo transcurre de manera diferente, en regiones con campos gravitacionales intensos. Es un aspecto clave de la trama, que ilustra cómo los viajes a través del espacio pueden tener consecuencias significativas en la percepción del tiempo. La historia termina con Cooper, embarcándose en una nueva aventura en el espacio, para buscar a Brand, quien se encuentra sola en otro planeta. ¡No había sido una Abdullah de Colombia! ¡No!